En el caso de ambas empresas, ellos tienen que ceñirse a un estudio de impacto ambiental que realizan con el Estado peruano, que el Estado evalúa y aprueba. Y en estos ellos dicen que van a evitar cualquier tipo de contaminación al máximo. Ellos dicen que van a poner geomembranas, que van a reciclar el agua que usan, que se van a llevar los residuos peligrosos hacia otras zonas. El problema es que en el caso, por ejemplo, del OT-116 de Mableraprom, se ve que ellos ya van abandonando algunas zonas donde han explorado y no hay claridad y no hay transparencia sobre cómo está haciendo ese abandono. La población muchas veces pregunta en la zona a los operarios y los operarios responden que es información confidencial y que no les pueden brindar esa información. En el caso de Perenco, también hay muchos problemas para que la gente acceda a información sobre lo que la empresa está cumpliendo o no. Y en el caso, cuando el Estado fiscaliza, el Estado va hacia algunos reportes y estos reportes no son del todo públicos. La gente tampoco tiene cómo saber si es que están cumpliendo o no con estos compromisos ambientales. Además, esto ya es en el caso de Mableraprom y Perenco, pero es algo también más de toda la actividad petrolera en la Amazonía, es que estas empresas solicitan permisos de agua, por ejemplo, para usar el agua y para vertir el agua ya usada hacia las quebradas. El Estado peruano les otorga esos permisos, sin embargo, el Estado peruano no tiene idea de qué tipo de agua o cuánta cantidad hay en la zona de agua en la que se está explotando. El Estado peruano no tiene casi presencia en la Amazonía, entonces se entrega permisos para usar agua, quebradas, sin saber cuánto se va a usar o cuál va a ser el impacto finalmente. Y otro de los problemas también es que el Estado peruano dice que tienen que haber estudios de los impactos sinérgicos, la acumulación de los impactos en las zonas. Pero en el caso de Amazonía en general, en todo el Perú, esto ninguna empresa lo hace y el Estado tampoco se los exige. Como en otros países donde se respeta el medio ambiente y hay mecanismos para la eliminación de los sólidos, de los residuos producidos por la propia exploración. En el caso peruano la institucionalidad estatal, en cuanto al tema indígena y el tema ambiental es muy débil, de tal manera que no se respetan estos cánones, estos valores internacionales. Y las empresas, en este caso Perenco y Morelle Prom, también no han asumido con rigurosidad el respeto al medio ambiente. Han seguido este modelo, esta relación con el Estado, de tal manera que ha habido una serie de afectaciones a las poblaciones locales. Desde un primer momento en que no se les consultó, no hubo ningún proceso de consulta previa a las poblaciones aguajón y One Piece sobre si es que estaban ellas de acuerdo con la exploración en sus comunidades, en sus territorios tradicionales. Ha habido una falta de comunicación de las empresas, falta de transparencia también, que ha perjudicado y ha creado una serie de conflictos en la zona. Ha estado otra serie de problemas con el medio ambiente. Hubo algunos derrames, hubo problemas con la caza, con la pesca, con todos los sistemas tradicionales de recolección que hay en la zona. Y eso repercutió mucho en lo ambiental, en lo socioambiental en una de nuestras poblaciones. Como habíamos dicho al comienzo, hay una debilidad institucional del Estado peruano en cuanto a los temas ambientales, en cuanto a la relación con las poblaciones indígenas, de tal manera que no hay regulaciones internas sobre estas empresas. Estas empresas, como dice Vanessa, no sienten, bueno, por la lejanía, no sienten la presión para poder tener, de una manera efectiva, llevar a cabo una regulación mucho más clara, más seria con el medio ambiente, en cuanto a sus exploraciones, a sus actividades.